... Bohemio y Negri Azul tuvieron su bautismo en este campeonato de apertura y lo jugaron en el Parque Viera. Un partido bastante emotivo, bien jugado por momentos y donde hubo una superioridad clara de Wander sobre Liverpool. Al comienzo de arranque, no más al minuto, el remate de Gastón Rodríguez y el palo que juega para el equipo visitante. No pudo ser para el 23, que fue figura excluyente en esos primeros 45 minutos atacando una y otra vez sobre el arco de Bava. De los pies de Bava, del ex golero de Nacional, sale este contragolpe y es Junior Arias el que define y con la cara a Burián y después en el rebote el Papa Petzolano no le puede invocar al arco. Era de ida y vuelta ese comienzo de partido que presentaba a dos equipos buscando el arco de enfrente, pero más prolijo era el equipo bohemio que tocaba, que intentaba, que triangulaba y que llegaba sobre el arco de Bava. Otra vez Gastón, otra vez Rodríguez, el 23 no lo puede creer. Yo creo que si la hubiera cruzado hubiera estado de la apertura. Prefirió rematar al primer palo. Seguimos en esa primera parte con embate sobre la derecha de la defensa de Liverpool. El cangrejo Cabrera, uno de los que volvió, remata cruzado y Bava que lentamente se iba a empezar a transformar en la figura del partido salvando lo que era el 1 a 0. Minuto crucial en el partido, jugada de laboratorio, la entrada del Mago Santos sobre el área y la falta de Macaluso que no deja dudas. Esto fue a los 21 minutos de la primera parte y Cristian Ferreira, otro de los que volvió después de mucho tiempo sin arbitrar por estar lesionado, marca el penal. Gastón Rodríguez y Bava enfrente. Gana el golero de Liverpool para dejar el partido. Como al principio, 0 a 0, sin goles para ninguno de los dos. Ahí está el remate de Zurda del 23 y la salvada de Jorge Bava. Seguía esa primera parte y un error defensivo casi garrafal de Santiago Carrera que deja de cara al arco al Mago Santos. El remate de Santos y otra vez Bava evitando lo que podía hacer y debía hacer la apertura en esa primera parte. De una para Liverpool, el toque al medio para el Papa Petzolano. Cuando lo estaba relatando lo vi adentro. El remate cruzado del 10. No llegaba Burián, pero la pelota tampoco quiso entrar. El partido 0 a 0 ante la mirada de muchísimos hinchas de Liverpool y de muchísimos hinchas del Montevideo Wander. La más clara del primer tiempo, aparte del penal, fue esta, la última. En el segundo palo aparece Gastón Rodríguez. Y otra vez Bava que se queda con ella, abrazándola y también dándole un beso. Nos metemos en la segunda parte con el partido 0 a 0 en esta pide en penal. Polémica la jugada, pero no es polémica la decisión. Para mí está bien Cristian Ferreira que da saque de arco. Era Maxi Cantera que entraba sobre el área la marca de Silva. No hay contacto me parece y el 27 cae, pero no hay penal. En este momento se va a producir un quiebre en el partido. Es la expulsión de Danilo Peinado, el 21 del Bohemio, a los 21 del segundo tiempo. Le entró fuerte a Maximiliano Cantera y fue roja directa para el delantero, que también volvía al fútbol uruguayo a vestir nuevamente la camiseta del Bohemio. No fue un buen debut del número 21 que dejó a su equipo con 10 mucho antes del final. Y ahí va Liverpool buscando la apertura y una apertura que va a llegar en momentos de variantes. Había entrado el facha Diego Ferreira, el exdefensor que venía de Argentina. El remate cruzado del número 8 en la primera que tocaba. Un golazo en la tarde del Viera para poner el partido 1 a 0. Tal vez no era justo, pero fue el que la invocó. Nada que hacer para Burián y así festejaban los hinchas del equipo de Belvedere. Mala salida del Bohemio. La aparición de Cantera, pero va a salvar Burián en esta oportunidad, porque Liverpool iba por más, estrenaba a Juan Berceri con Rodales en cancha, que va a ser protagonista de esta jugada. La última, 46 minutos, corrían de esa segunda parte y Cristian Ferreira vuelve a marcar el punto penal nuevamente para el Bohemio. Ahí está la falta sobre Gastón Rodríguez, claro agarrón de la camiseta. La amarilla para Rodales y el gol del Bohemio en el final del partido para empatarlo. No fue justo el resultado, debió ganarlo Wander, pero por lo menos le ponía un tono de justicia en ese momento cuando ganaba el equipo negre-azul 1 a 0. Lo empató Gastón Rodríguez, que había errado unos cuantos en el primer tiempo. Y la última, sí, a los 50, es increíble el gol que se pierde el cangrejo Cabrera. Una buena jugada con Martínez, pero salva Bava. Definió mal el once y se quedaron con las ganas de ganar. Tanto Bohemios como negre-azules dividieron honores en el Viera. Por la primera de la apertura fue empate uno a uno. En el primer tiempo la verdad que ellos predominaron en el campo, pero bueno, el equipo también lo supo sostener bien. Salimos en el segundo tiempo mejor posicionados en el campo. Logramos la ventaja y bueno, lamentablemente no la pudimos sostener. Tuvimos cuatro chances antes del penal, por suerte lo pudimos empatar a la hora, pero yo creo que fuimos mejores en los dos tiempos y bueno, nos llevamos un empate que suma para donde estamos jugando y bueno, vamos a tratar de seguir sumando a ver qué pasa en el campeonato.